Ah, ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo esto mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Sé que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo todo menos paraliza Vete mamita que te quiero complacer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere plan, ah, ah, ah Voy a darle plan, ah, ah Pa' que se tal plan, ah, ah Y le le voy a dar plan, ah, ah Ella quiere más, yo le doy más Muñecita linda